Deadpool 2 del director David Leitch, quien dirigió John Wick y es protagonizada por Ryan Reynolds, Julian Dennison, Sassy Beats y Josh Brolin la cinta se centra en que Deadpool debe proteger a Russell, un adolescente mutante de un viajero del tiempo llamado Cable y es todo lo que diré sobre la trama debo empezar hablando sobre la comedia tenía tiempo que no me reía así en el cine, me encantó ¿hay una escena que implica que unos personajes bajen con unos paracaídas? no, 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 que bárbaros la comedia en general funcionó muy bien para mí las referencias, una vez más el elemento de romper con la cuarta pared, etc todo lo que ustedes ya conocen de Deadpool y sí, Deadpool es gracioso pero también es violento si les agradó la brutalidad de la primera película van a salir muy complacidos en esta no lo sé, quizás estoy exagerando pero creo que el B15 en la clasificación no es correcto por la cantidad de violencia o... más bien, por lo explícita que puede ser la violencia en algunas escenas creo que debió ser clasificación C ahora que lo pienso cuando la película tenía como unos 5 minutos una niña pequeña empezó a llorar ¿cómo es eso posible? la acción es muy buena quizás no tan memorable como la escena inicial en la primera película pero es emocionante es intensa no sé si en cuestión de combate mano a mano cumpla con las expectativas pero es que aquí la acción los escenarios todo es más grande que la primera claro tienen más presupuesto y por ende no hay tantas peleas puño a puño y estas son suplidas por armas o persecuciones yo consideré que estuvo bien porque se aprecia como una película más grande lo que ya teníamos de Deadpool se expande para bien obviamente Ryan Reynolds como Wade a.k.a. Deadpool está genial ya lo conocíamos yo creo que son pocos los actores en las películas de superhéroes que podemos decir que nacieron para interpretar ese rol que no imaginamos a nadie más supliéndolos como Robert Downey Jr. con Iron Man Hugh Jackman con Wolverine a mi parecer Ryan Reynolds se les une con Deadpool las nuevas incorporaciones me parecieron buenas Sassy Beats como Domino no sé por qué pensé que su personaje no me caería bien pero no fue así me pareció muy agradable o Russell ese mocoso me daba una risa y Josh Brolin como Cable miren en cuestión de acción me agradó pero esperaba que impusiera más en cuanto a su personalidad esperaba que su amenaza representara aún más peligro del que ya representa pero pero conforme avanza la película y lo vamos conociendo pues todos estos aspectos se justifican pero a ver no todo es perfecto en primera y esto me pareció muy importante hay algunas escenas que siento que requerían dejar un poco el humor de lado y añadirle dramatismo para que las repercusiones de ciertas cosas que suceden se sientan más para que como audiencia conectemos más con lo que acaba de ocurrir siento que si hubiera sucedido eso la película hubiera tenido un plus muy grande hay algo que sucede al principio no les voy a decir qué pero fue algo que me dejó helada fue un momento holy shit o sea fue impresionante pero siento que fue algo traicionero especialmente para los fans de la primera película es todo lo que puedo decir la relación de Deadpool y Russell no me pareció lo suficientemente justificada me parecía graciosa pero en el aspecto emocional me parecía que tenía poco impacto muchos no podrán evitar comparar esta película con la primera yo aún no defino cuál es mi preferida sé que esta me hizo reír más pero admito que la historia de la primera es más sencilla y está contada de una forma muy buena de una forma original al resto de las películas de orígenes en conclusión Deadpool 2 me gustó mucho es muy entretenida muy graciosa llena de acción violencia y referencias ¿qué más pueden pedir de una película de Deadpool? es por eso que yo creo que Deadpool 2 no te la puedes perder me la pasé muy bien con esta película me reí un montón ah y no se les olvide hay escena pos créditos y vaya que escena para terminar me encantaría que se armara el chisme con su opinión o expectativas sobre esta película en la caja de comentarios y bueno hasta la próxima chau 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 chau